Hola buenas noches, el viernes pasado 8 de junio día del Sagrado Corazón, y es muy difícil mantenerse ecoánime para dirigir unas palabras cuando alguien muy querido nos ha abandonado y ha partido para una mejor vida. En especial a alguien que tuvo una gran trayectoria sacerdotal, como lo fue nuestro padre Miguel Contardo Egaña. Que a los 96 años decidió la providencia llevárselo. Un hombre de una energía poco común, que al estar con él se sentía el amor a la Madre de Cristo. Tuve la suerte de hacer esta entrevista un par de meses antes, tenía pensado a realizar otra, pero los tiempos nunca coincidieron. Así que les invito a venir a escuchar. Hola, muy buenas tardes. Aquí estoy con un gran amigo y sacerdote, nuestro padre Miguel Contardo de Gaña, que estuvo involucrado en todas las apariciones de Nuestra Señora de la Paz, en Villa Alemana, junto al fallecido Miguel Ángel Poblete. Buenas tardes padres. Buenas tardes. ¿Cómo ha estado usted? Bien, por la gracia de Dios. ¿Sí? Bueno, han pasado ya 34 años de las apariciones acá en Chile y este año se cumplen 100 años de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Bueno, le doy las gracias por concederme esta entrevista. Quería primero comenzar a preguntarle impresiones. La señora desapareció hace 34 años acá en nuestra patria. ¿Nos podría contar qué es lo que pasó? Lo que pasa es que él estaba asilado en un asilo de niños, de jóvenes, ¿entiendes? Entonces unos compañeros lo engañaron a él y le dijeron, vamos al cerro, a excursionar nomás. Y ahí comenzaron a fumar Leoprene y él se apartó. Entonces ahí la Virgen se le apareció en un árbol. Y le dice, dile que apáguen los cigarros. No le hicieron un caso sin por uno. Después siguieron fumando. Mira cómo está la juventud de él. Y ahí comenzó el primer diablo. Bueno, quería primero preguntarle, ya que tuvo la fortuna de ser elegido por Nuestra Señora como para guiar y asistir espiritualmente a Miguel Ángel. Este fue discípulo espiritual de San Alberto Hurtado y que por él le debe la pertenencia de ser jesuita, hoy diocesano, y es realizador también de exorcismos. Antes de ser sacerdote, se ordenó también de exorcista y después sacerdote. En ese tiempo. Bueno, siempre que se pueda. Nunca ha sido un exorcismo público, sino que más bien dicho, más bien privado. Porque para ser público hay que pedir permiso al obismo. ¿Qué es lo que se siente estar en la cercanía de un santo, y es un santo chileno nuestro, que es don San Alberto Hurtado? ¿Qué nos podría comentar? Bueno, mire, lo conocí porque un amigo mío, aunque yo era jesuita, pero ya antes de ser jesuita, ¿entiendes ya? Había llegado de Bélgica un sacerdote muy carismático, muy alegre, muy bueno, muy amigo de la juventud. Entonces, te lo voy a presentar. Dice, no tengo mucho interés, pero voy a ir, más que todo por educación. Entonces fuimos con ellos a San Ignacio. Ahí estaba con los otros grupos jóvenes. Y en el primer momento, cuando miré al Padre Hurtado, y él me miró, me dio la sensación que me había conocido siempre. Como que su mirada había profundizado dentro de mi alma, y da como una confianza muy grande de estar con un santo realmente. Esa confianza que uno da con una persona realmente recta, santa, buena. Esa fue la primera impresión. Una acogida alegre. ¿Entiendes? Bueno, como hijo espiritual, sencillamente, porque después, pasó el tiempo, él hablaba mucho que era muy importante hacer una confesión general de la vida. Entonces me gustó la idea. Dije, ¿qué es una confesión general de mi vida? Yo tenía 18 años, ¿entiendes? 18 años, claro. Entonces, muy bien, me dijo, ¿cuándo es que siquiera ahora mismo? Me dije, espera unos días para prepararme bien, le dije yo. Entonces llegó el día, hice una confesión general ahí. Entonces, él me dijo, es bueno que hagas un retiro. Entonces me mandó un retiro a Padre Hurtado. Pero no fui con él. Ahí, cuando llegué a Padre Hurtado y dije, no era el Padre Hurtado que me iba a dar el retiro. Yo, ¿qué hace? Me vengo. Me encontré con mis padres y dije, ninguna cosa especial. Pero fui al retiro. Y en la primera práctica, principio y fundamento, San Ignacio de Loyola, ahí vi claramente que Dios me llamaba a la compañía de Jesús. Claramente. Fue una inspiración del cielo. Eso es lo que hice yo primero, fue besar el suelo. Darle gracias a Dios y escribir, quiero ser Jesuita. Después fui a hablar con el Padre, le conté muy bien, me dijo, ¿cómo lo vamos a hacer para entrar? ¿Cuándo vamos a entrar? Pero hasta luego, dije yo. Voy a esperar un año, no, ahora mismo, mejor. Y a los, al mes ya estaba dentro. Eso fue en el año, entre, el 2 de julio del 41. A los 19 años. Y ahí hice mi noviciado, los dos años noviciados. Después hice cuatro años de estudios humanísticos. Después de ahí, de filosofía, teología. Y al tercer año, teología, nos ordenamos. Después, el cuarto año, lo hice en Buenos Aires también. Y por último, la tercera colobación, que es un segundo noviciado ya de su alrededor, lo hice en Colombia. En, no me acuerdo, en Santa Rosa de Vida. Y ahí entonces, después, volví a Chile y me volví como padre espiritual del Colegio San Ignacio Alonso Valle. El que está en el centro. Sí. Ahí estuve como cinco o seis años. Y después cuando se fundó el Colegio El Bosque, San Ignacio El Bosque, ahí también fue de los primeros, como padre espiritual también. El Bosque es el Marques Array. ¿Cuál es el nombre de las personas? Los otros. El padre Ruperto Lecaros, que era abogado, él era el conductor de Diabell. el blanco que era el director del colegio qué relación tuvo el padre fernando montes fernando montes todavía era el colegio después el provincial claro por lo que sabemos hubo algún problema que usted tuvo que lo retiraron y lo retiraron justamente para mí alemán sí, precisamente, claro ¿cuál fue el problema que tuvo? ¿se había cargado en el fondo con un castigo? sí, a mí me había encerrado al paraíso porque cada tres años van cambiando aún paraíso y ahí estuvo como padre espiritual del seminario mayor y del seminario menor y después ahí entonces llega un amigo me dijo mire, se está apareciendo la Virgen en Peña Blanca yo había oído en el diario entonces fui a la parroquia del padre Luis Fernández en Villalobana para ver qué es lo que había entonces me dijo hay una cantidad de niños ahí este es Villelángel este es Villelángel mañana va a haber una aparición ay, qué bueno porque la Virgen le decía cuando iba a ser el primer sacerdote fue el padre Luis Fernández a él fue una boca sí, los niños claro él se había aparecido la Virgen la primera vez el 12 de junio del 83 la primera aparición después se iban a hacer más y esta iba a ser como la quinta o sexta aparición de la Virgen entonces fui acompañada al padre para arreglar los cordones para la gente que subía mucha gente mucha gente y ahí entonces venía mi Villelángel venía con un grupo de personas y ahí empezó a hablar con Santísima Virgen yo me aparté un rato para orar un poco y cuando terminó la aparición viene corriendo a Villelángel con toda la gente entonces se pone frente a mí y me dice póngase rodilla la Virgen le va a dar una bendición me dice yo me puse rodilla me puso las manos aquí la Virgen le acaba de dar una bendición yo quedé feliz no vi nada pero sentí sencillamente la bendición durante los cinco años de las apariciones con Nuestra Señora hay varios puntos que la sociedad chilena desde el año 90 hasta la fecha los gobiernos de concertación han esfuerzos al comunismo al ateísmo y a la masonería que se ve con Bachelet con Ricardo Lagos como se hizo la película La pasión de Miguel Ángel ¿no? ah sí un cineasta sencillamente con buena voluntad y nada más pero no es un documento eso no personal de ninguna manera es una película en que narra las apariciones de las noticias en Peñablanca con ese tipo de film y la sociedad chilena convencida que Miguel Ángel después ya en el año 90 ya se ve totalmente transformado porque el año 88 todavía era era como no lo conocía sí, claro cuando fue al Perú parecía que la Santísima la Virgen no quería que fuera ¿entendés? ahí fue como una desobediencia la gente muy buena en Perú con muy buena intención pero ahí como había desobediencia ahí entró el demonio ¿entendés? sí sencillamente y ahí lo envolvieron totalmente una serie de fenómenos paranormales que ya se pueden llamar extraterrestres no prebulgar ovnis luceros luces el sol danzando como en Fátima estigmas realizados por médicos de la época hostias que aparecen de la nada que en San Sebastián de España ocurrió parece una sola vez con Conchita González no solamente mensajes de amor y de paz de Nuestra Señora sino profecías que se han ido cumpliendo durante el desarrollo de los años que han pasado veamos en el mismo año 83 Miguel Ángel nos cuenta que Pinochet va a tener un atentado en el año 86 ocurre el atentado y el general Pinochet y su nieto no les ocurre nada sí pero entonces ahí ocurre una profecía y el general que es acusado de asesino y de todas las cosas es bendecido por el cielo y el terremoto del 27 de febrero del 85 ah del terremoto del 85 también un nuevo proyecto también en ese momento pasó el cometa Lenin vino el terremoto no solamente a Chile a Japón a varios países del mundo y el de Chile generó el cambio de eje del planeta Tierra que fue expuesto por la NASA salió en todas las noticias internacionales también habló que Chile iba a ser el segundo Israel y en la Patagonia durante estos años han venido gente del extranjero a comprar la Patagonia para se cuenta para asistir a la gente de Israel acá en Chile ahí me acuerdo en una ocasión por ejemplo cuando apareció Dios Padre entonces nos tuvimos que tener todo en el suelo y se oyó la voz de Dios Padre dice Israel nueva tierra Israel Chile nueva tierra Israel el monte carmelo el nombre de las siete estrellas del monte carmelo a ver si no me equivoco en Israel está el monte carmelo que tiene que ver con el profeta Elías Elías ya pero ahí estoy un poco pillo que no me acuerdo en este momento que conexión tendríamos nosotros con el monte carmelo de Israel bueno en primer lugar el paisaje es muy parecido uno sube al monte carmelo y ve entonces Peña Blanca y Villa Alemana y más o menos el monte carmelo también se ve parecido al paisaje yo diría hasta más bonito a Chile ¿por qué se le llama la colina de las siete estrellas? eso es realmente milagroso ¿por qué las siete estrellas? yo tenía gente no sé doce estrellas y regaló siete en Israel todavía no he podido ver por qué esto significa eso cuando se dijo este cerro se llamará la colina de las siete estrellas se dio un nombre profético para que los estudiosos averiguarán el nombre verdadero ya que no lo han hecho se dirá que este es el monte carmelo donde en Israel vuestra señora se apareció al profeta Elías este cerro se llamará el monte carmelo de Chile el número siete siempre ha sido un número muy litúrgico digamos sí número divino sí hay tantas los siete virtudes etc etc nosotros creíamos que eran ángeles aquí hay un cono de ángeles enorme imposible de contar y encontrar como estaban vestidos todo unas túnicas blancas rosadas amarillas etc era algo maravilloso que en el cielo había como tres columnas una azul una morada y otra roja tres columnas así yo creo que Chile es una tierra privilegiada sí privilegiada sí es un pueblo privilegiado sí me acuerdo una vez en Peña Blanca precisamente la Santísima Virgen dijo voy en una noche estrellada muy bonita voy a cubrir a Chile con mi manto protectoso y ponen el manto de la Virgen y las estrellas fueron desapareciendo sería todo azul porque el manto de la Virgen había cubierto todo cubrió todo de Chile protegiendo la madre del Señor aquí termina esta última entrevista junto al padre Miguel Contardo de Gaña que la íbamos a repetir pero no se pudo realizar hoy hemos perdido un amigo muy valioso una enorme persona llena de valores dadivosa trabajador en el Señor nuestros ojos derraman varias lágrimas y es comprensible por el enorme amigo que se ha ido cuantas familias chilenas le deben a este señor ofrezco un enorme abrazo a todos sus amigos y parientes y un hasta siempre yo que también estuve en esos años cuando niño quiero también atrevidamente ponerme en esta imagen junto a ellos gracias gracias